Soy Idekel Morrison y como de costumbre muy complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclic con la novedad de que la plataforma para reservar espacios de hospedaje. AirVNV está disponible ya en la República Dominicana. ¿De qué se trata? Vamos de una vez a ir a su página web. Está también disponible como aplicación. Es un portal en donde usted puede buscar espacio donde hospedarse y vamos a hacer el procedimiento que está ahí en la parte inferior. Imagínese que ya tiene más de 2 millones de propiedades en todo el mundo y está generando reservas y facturación en la República Dominicana. Muchos norteamericanos, muchos europeos y muchos turistas de los que vienen a República Dominicana ya hacen su reserva utilizando AirVNV. Ellos seleccionan el destino al que quieren ir. Ya República Dominicana está disponible y vamos a colocar el enlace incluso que tenemos donde se ven las locaciones de República Dominicana. Mírenlo. Una vez usted selecciona el destino, en este caso pusimos un ejemplo de República Dominicana, aparece en el mapa los lugares dentro de nuestro país disponible para reserva. Incluso fíjense los montos, fotografía con diversos tipos de tarifas. Usted puede seleccionar en función de su presupuesto. ¿Y qué es lo que hay detrás? Y esto va a impactar significativamente el turismo dominicano. Que ya una proporción de turistas que vengan a nuestro territorio no necesariamente lo harán reservando a través de nuestros hoteles. Van a hacerlo a través de plataformas como esta, como ya lo están haciendo. Porque compartimos el dato, porque ya está disponible y ya turistas que vienen pueden buscar un hospedaje en la zona colonial porque una persona, un dominicano que tiene un apartamento en la zona colonial, que tiene tres habitaciones y solamente está utilizando una, registra las dos habitaciones disponibles que tiene en AirVNV. Y ahí entonces puede colocar a qué precio la renta por día, qué incluye, si le incluye el desayuno. Es un concepto revolucionario que ya está generando impactos en diversos mercados turísticos. Y en la medida en que esto vaya tomando fuerza y tomando en cuenta que no lo sentimos tanto en la cotidianidad, porque no se trata necesariamente de la perspectiva de nosotros como usuarios que registremos. No, es de la cantidad ya de turistas que están buscando el destino de República Dominicana y lo hacen con un nuevo tipo de turismo que va más allá de estar en el concepto de todo incluido en la habitación o en la instalación turística que deciden visitar. Y esto es interesante, ya al igual que como ocurrió con plataformas como Uber, estos son innovaciones disruptivas que cambian la forma en la que vemos muchos modelos de negocio. Fíjense Uber, una plataforma de transporte y no tiene un solo vehículo. Ahora tenemos a AirVNB que provee habitaciones, hospedaje y no tiene una sola propiedad turística. Es simplemente una plataforma tecnológica donde ya si usted tiene incluso alguna casa de retiro, alguna villa que usted no esté utilizando, visite este enlace que le vamos a enviar de inmediato para que pueda comenzar a monetizar, a ganar dinero con su propiedad. Le vamos a enviar los detalles y el enlace a través de nuestras cuentas de redes sociales en nuestro usuario único ING Morrison. Pueden también descargar la aplicación que se llama así mismo AirVNB y ampliar el uso de este tipo de plataformas novedosas. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclic.